Alrededor de un millar de trabajadores de diversos sectores relacionados con la actividad minera de los estados de Michoacán y Guerrero se manifestaron este mediodía en Lázaro Cárdenas en una marcha pacífica por la reactivación de la actividad económica y minera. Compañeros, el negocio de la activación del trabajo de la minería comenzó a inicios del 2011. La principal demanda de los manifestantes es la reactivación del sector minero a fin de encontrar una salida a la precaria situación en que se encuentran alrededor de 5.000 familias de transportistas, operadores de maquinaria y mineros, entre otros sectores involucrados directamente con la minería, actividad que impacta a una docena de municipios de la Sierra Costa de Michoacán. Explicaron que la petición a las autoridades federales y estatales será reactivar la minería, reabriendo patrios clausurados por el gobierno para beneficio de la gente que no tiene nada que ver con actividades ilícitas. La marcha de aproximadamente dos kilómetros salió de la puerta dos de la empresa Arcelot Mittal y concluyó en la sede del ayuntamiento, donde fue recibida una comitiva por el encargado del despacho de la presidencia municipal, Manuel Barrera Ibarra, quien les ofreció acompañarlos en sus gestiones para sentarse a dialogar con funcionarios del Estado. Así, autoridades y líderes de los inconformes acordaron a acudir a Morelia este martes 24 de junio para buscar entrevistarse con funcionarios estatales y federales a fin de atender el problema. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.